Tengo mucha sensibilidad a la luz natural y al artificial. ¿Qué me recomienda hacer? ¿Qué puede ser? Pregunta Cecilia. Bueno, como siempre les digo, sería ideal saber la edad de Cecilia, porque no es lo mismo el mismo síntoma en un niño o en un paciente joven que en una persona mayor. Lo primero que hay que saber es que hay una variabilidad interpersona que tiene que ver con el color de ojos también, de las molestias a la luz. Las personas de ojos claros les suele molestar más la luz. Hay que ver si sus síntomas son crónicas, me entiendo que sí. Hay algunas patologías agudas que pueden generar aumento de las molestias a la luz, pero eso se da en el transcurso de unos días o unas semanas. Si esto es algo crónico puede ser el ojo seco. Vuelvo a repetir, habría que ver la edad, porque si es una persona de arriba de los 55 o 60 años, a veces la catarata, las cataratas hacen que moleste también más la luz. En fin, lo que habría que hacer con ella es un estudio bien detallado del caso. Bueno, invitarla a que vaya a su oftalmólogo de cabecera. Básicamente esas son las posibilidades. Sí, pueden ser muchas, evidentemente. Hablando de cataratas, mire, acá dice, fui operada de cataratas precoz en uno de mis ojos y después de operada me dijeron que tengo presión en la vista. Me quedó nublada. ¿Cuál sería la solución? Rosa, y dice, tiene 54 años. Rosa, 54. Sí, la verdad que la catarata la solemos operar a una edad un poquito más avanzada. Pero bueno, a veces pasa que la catarata se da en edades más jóvenes. Si la catarata está, no hay otro tratamiento que no sea el tratamiento quirúrgico, o sea la cirugía, que haga retroceder la catarata. No existe una gota, no existe un láser, una vitamina, nada. Entonces, cuando la catarata está, va a haber que operarla. ¿Qué sucede con la presión intraocular? Claro, bueno, acá hay dos posibilidades. Una es que la haya tenido previo a la cirugía. A veces puede pasar que después de la cirugía hay un... Se desorganiza la presión del ojo, que generalmente después se termina... La mayoría de las veces se termina acomodando. Había que ver cuánto hace que se operó. Y bueno, para saber también cuál es el motivo que le quedó la visión un poco borrosa. A veces se operó hace poco y es normal que al principio después de la cirugía vean un poco borrosa. La presión sube, baja, hasta que después se vuelve a acomodar en sus niveles habituales. Pero en fin, puede ser que sea de antes, puede ser que sea ahora. También habría que, para saber fehacientemente, leal es que la vea su oftalmólogo, ¿no? Pero puede ser una cuestión de tiempo, tal vez sea lo fundamental. Fundamental, ahí en la emisión no tenemos cuándo se operó, cuándo se lleva de post-operatorio. Pero sí, puede ser varias cosas. Tengo una molestia muy persistente en mi ojo izquierdo, pero cuando reviso no hay nada. No me impide ver, pero es muy molesto. ¿Qué puede hacer, Emanuel? Una molestia, no da muchos detalles de la molestia tampoco. Bueno, mirá, cuando hay algo, cuando un paciente, como nosotros siempre, yo siempre le digo a mi paciente, no, no pongo en tela de juicio lo que me dice el paciente. Si él me dice que tiene algo, tiene algo, bueno, muy probablemente haya algo que tengamos que encontrarlo. Generalmente cuando un paciente tiene molestias, algo hay. Puede ser blefaritis, puede ser que tenga tapada alguna de las glándulas de medogonio que están en el, en el, desemboca, donde están los pelitos, las pestañas. A veces se forman en la cara interna del párpado, ¿sí? Se llaman concreciones cálcicas. Son como unas pequeñas pelotitas de calcio que eso genera que cada vez que parpadea, de raspe el ojo. Bueno, puede ser que tenga algún cuerpo extraño o demás. Pero bueno, en estos casos hay que hacer un estudio bien, bien meticuloso porque generalmente algo tiene que nos suele pasar. A nosotros los oftalmólogos, si lo miramos muy rápido se nos pasa por alto. Pero cuando un paciente nos dice que la molestia está, que la molestia está, que la molestia está, bueno, es detenernos y tratar de buscarlo. Bien. Y la última dice, hace meses que quiero que cambien la graduación de mis anteojos, pero la obra social no la acepta. ¿Puede agravarse mucho mi astigmatismo si sigo así? Bueno, un problema, diría que habitual, que las obras sociales por ahí no quieran responder con sus responsabilidades. El astigmatismo, generalmente el avance del astigmatismo, de todo en general, el astigmatismo, la miopía también, la hipometropía, generalmente eso está genéticamente determinado. Bueno, no es que usar el anteojo no va a hacer que se prene el astigmatismo y tampoco el dejar de usar el anteojo va a hacer que el astigmatismo o la miopía avance más frecuentemente, avance, perdón, más rápidamente. Que se retrase el recambio del anteojo no va a hacer que el astigmatismo le avance. Si el astigmatismo avanza, bueno, después porque en esa persona puntual está determinado que el astigmatismo va a avanzar hasta equidad. Generalmente, 23, 24, 25, 27 años ya no avanza más. Se frena ahí. Por eso es que se opera habitualmente a esa edad, ¿no? Claro, por eso siempre, por lo menos, se trae hasta los 20. Después chequear que no esté avanzando en los últimos controles. Claro, se estabiliza. Pero yendo a lo concreto, a la respuesta de él, que se retrase un poco el recambio del anteojo, ese motivo no va a hacer que el empleador es su astigmatismo. Está bien, le llevamos tranquilidad en ese sentido, aunque debe ser complicado porque no puede ver bien y necesita, si le han indicado esa graduación, que la obra social responda. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Lo dejamos seguir atendiendo para que los pacientes no se enojen, que están ahí en la sala de espera.